Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novena en el territorio, que todo está bajo control. Hoy es lunes 15 de enero de 2024. Energía normal, acudito normal, el cable operando de forma normal, con el cantar de los pajaritos a estas horas del mediodía de hoy 15 de enero. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad. Ya se parte el primer mes del año 2024. Un sol picante, sol de lluvia. Tenemos el fenómeno del niño que ya entra a la mayor parte del país. Pero hay partes en el Chocó, en el Cauca, en Santander, en Boyacá, que están sufriendo por el invierno. Y desde aquí le rendimos un minuto de silencio a las personas fallecidas en la vía entre Antioquia y el departamento del Chocó. Energía normal, acudito normal, el cable operando normal, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, enfocando la cámara hacia la Sultana, Sultarita, Brises de Mayo, Pueblo Joven, Cañabralejo y Venezuela, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado. Reiteramos 28 grados de temperatura, energía normal, acudito normal, acudito normal, acudito normal. Estamos desde el Parque Venezuela, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado.